¡Lisa! 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 No puede Vamos a ir Vamos a ir Feliz de esta noche Que la olvidas Como los hechas De una jornada Esta la tarea Mi paz a mis noches Y voy de ganas Voy a abrazarte Cuatro mis brazos Mi niña de la Que no sé quién se va Que el buen día Que el buen día Que el buen día Que la esperanza Y que la esperanza Que el buen día Que el buen día Que el buen día Tu nada me da, tu es bien, bienvenida, aquí está el mundo, la vida te espera Cuando esperas, cuando esperas, cuando esperas, cuando esperas, cuando esperas Crucimos tanto, lograron la guerra, risas y ya no sé, tu llegada Y necesitarme, triunfos y el futuro, no puedes creer Crucimos tanto, lograron la guerra, risas y el futuro, no puedes creer